El día está espectacular, soleado, muchísima brisa, nos encontramos en el proyecto de primera palada, primera piedra, lo que viene siendo Golf Gardens. Ya ustedes conocen la casa modelo, se las ha presentado anteriormente y esto viene siendo el área en donde ya inició la construcción. Bueno, ya iniciamos construcción de nuestras casas, las cuales tenemos desde 290 mil dólares y la vamos a entregar este año. Así que es fabuloso, porque si te quieres mudar este año, entregamos tu casa. Y bueno, lo más importante de nuestro proyecto es que cada clúster es completamente cerrado, tiene su varita de seguridad, su muro perimetral y un área recreativa individual en cada clúster. Pero lo más majestuoso es que en el medio de todos los clústeres, de las 7 etapas, vamos a tener una gran casa club. Mis razones favoritas de Golf Gardens, número uno, la brisa. Número dos, el corredor norte te va a dejar aquí en la puerta de tu casa. Número tres, las vistas, tenemos atrás de mí Punta Paitilla o Punta Pacífica, no estoy segura, pero la vista es maravillosa. Y número cuatro, estamos cerquita de todos, tienes bancos, restaurantes, escuelas, todo cerca de ti.